Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestros Utopicos Webinars, los cuales tienen como principal objetivo mejorar las habilidades de los devs en Latinoamérica y mantenerlos actualizados, porque al final si estamos más actualizados y mejoramos continuamente nuestras habilidades, queremos más y mejor tecnología, lo cual nos beneficia a todos. Nuestra misión en Utopico es mantener actualizados a los desarrolladores de Latinoamérica y conectar a los mejores con empresas y oportunidades interesantes, porque creemos firmemente que en nuestra región hay muchísimo talento. Al final lo que buscamos es que el mejor talento esté donde tiene que estar y que ustedes puedan trabajar en la empresa que quieran, que les guste y donde más aporten valor, además de poder ir felices a trabajar. Si alguno de ustedes está interesado específicamente en esto, en unos momentos les voy a mandar aquí por el chat el link a nuestra página para que nos puedan visitar y hacernos cualquier pregunta. Y bueno, sin más por el momento vamos a empezar con el taller del día de hoy, Back to the Future UX, con Andrea de Kovic. Con más de cuatro años de experiencia en Product Designer en Oyster, Startup Fintech presente en México, Silicon Valley y Kathmandu y da claves en Epic Queen, una comunidad de mujeres involucradas en el mundo STEM. Ha ganado jacatones nacionales e internacionales como NASA Space Apps Challenge y el Local Hack Day de la MLH. Ha dado talleres y pláticas sobre UX y UI en diferentes lugares como la Universidad de Oregon, en Estados Unidos y la Universidad de Guatemala, entre otras escuelas de tecnología. Y sin más, pues los dejo con Andrea. La dinámica más o menos va a ser la siguiente. Vamos a tener la charla de Andy y al final pueden ir poniendo sus preguntas y al final vamos a dejar un espacio para responderlas y a cualquier duda que tengan. Y si gustas compartir, Andy. Ok, súper. Compartir pantalla. Listo. ¿Ya pueden ver? Sí, ya se ve Andy. Ah, súper. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, por apartar un ratito de su viernes. Seguramente ya todos salieron del trabajo, ya salí del trabajo. Y bueno, pues gracias por estar aquí. Me voy a presentar. Hoy día de hoy vamos a hablar sobre la experiencia de usuario con un enfoque futurista, pero también como con conciencia de cómo utilizar la tecnología actual para desarrollar nuestras experiencias de usuario con este enfoque. Entonces, bueno, pues como dijo Ulises, yo trabajo en Instagram, es una empresa americana con base en México y bueno, ya tengo experiencia en diferentes lugares de dar clases o dar talleres. También he estado trabajando en varias empresas de inteligencia artificial, de tecnología, he ganado algunos hackatones y bueno, pues es como mi, ¿cómo se dice? Mi CV. La verdad es que me gusta muchísimo compartir mi experiencia, ya llevo pues mucho tiempo haciéndolo con este, pertenezco a muchas, muchas plataformas que, bueno, no sé, no, a muchas comunidades como GDG UNAM, GDG Andertitlán, Orto Topicot, entre otras, en donde normalmente las personas se retroalimentan con lo que sabemos y bueno, pues siempre ustedes seguramente saben muchas cosas que yo no sé. Si ustedes quieren aportar algo a mi plática, si quieren compartir algo, igual si tengo algún error en algún momento con confianza y por favor corríganme para que igual no siga cometiéndolo, pero bueno, este, el punto es de que si tienen alguna, alguna pregunta o alguna observación, igual me lo pueden decir. Este, primero, pues no sé si todos ustedes sean diseñadores o si son desarrolladores o si son product, lo que ustedes sean, pues para que sepan lo que es un diseñador UX, porque de hecho esta como profesión es bastante reciente, no es como digo soy doctora y ya todos asumen que es lo que es ser un doctor, pero bueno, un diseñador UX es un diseñador que busca constantemente nuevas experiencias de explorar, diseñar y solucionar problemas en específico. Un UX designer busca diseñar de forma rápida interacciones con el usuario para poder comprender su comportamiento y poder ofrecerle la mejor solución posible. Nosotros nos enfocamos en desarrollar las mejores experiencias para que cuando el usuario interactúe con el producto, con la experiencia, con la aplicación, con la plataforma, con lo que sea que nosotros estemos involucrados, resolvamos su necesidad principal y bueno, el usuario no permanezca ni atrapado en nuestra aplicación, ni atrapado en nuestra plataforma y bueno, pues tenga una buena experiencia y si quiere volver a satisfacer esa necesidad, pues siempre regrese con nosotros, ¿no? Y bueno, ¿qué es UX? Es algo también como bastante nuevo, pero básicamente es los factores y elementos relativos que tienen que ver con la interacción del usuario y un entorno o dispositivo concretos y esto da como resultado una percepción positiva o negativa de dicho producto, servicio o dispositivo. Entonces, este... Entonces, básicamente UX es, yo llego a un lugar, tengo una necesidad, llego a un lugar, a un producto, un servicio, una aplicación, entonces yo interactúo con este producto o servicio, tengo un resultado y toda esa percepción, todo eso que involucró mi interacción con este producto, dispositivo o servicio, es la experiencia y esta experiencia es... Y yo como usuario, entonces es la experiencia de usuario. Bueno, si algo no les queda claro, igual me pueden decir, pero bueno, eso es básicamente la experiencia de usuario, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, les quiero poner un ejemplo de las puertas de Don Norman. Don Norman es un diseñador. Bueno, de hecho, él creo que era ingeniero antes, después estudió psicología y se enfocó mucho en la forma de aprender, la psicología cognitiva y demás. De hecho, al final les voy a recomendar un libro muy bueno para que todos lean. Pero bueno, él pone un ejemplo de estas puertas y aquí vemos que las dos tienen como una manija, ¿no? Y una dice push, otra dice pull. Entonces, nosotros como diseñadores, ¿cómo podríamos hacer que este usuario tenga una mejor experiencia? Porque, por ejemplo, yo me acerco a una puerta y si dice push, pero tiene una manija, o sea, como por instinto, yo lo jalo, ¿no? Hacia mí. Y si no tiene nada de una manija o algo que me haga jalarlo, por, ¿cómo se llama? Por instinto, pues lo voy a empujar. Entonces, hasta en una puerta puede haber una mala experiencia que ni siquiera sepas cómo poder abrirla o cerrarla, ¿no? Entonces, lo ideal son las soluciones minimalistas para que el usuario reaccione intuitivamente y su experiencia sea buena. Esto de las soluciones minimalistas no es como que sea una moda, sino porque muchos dicen, ay, este diseño es muy minimalista, ¿no? El arte es muy minimalista. Además, hay diferentes corrientes minimalistas, se puede aplicar a muchas cosas, pero lo que implica en la experiencia de usuario y también en las interfaces, en el diseño de la interfaz, en las pantallas incluso, se refiere a que pongamos solamente lo que es absolutamente necesario en los productos, en las pantallas, que nada sobre, que nada cree una confusión para que el usuario se distraiga de solucionar su problema. Entonces, pues aquí vemos, ¿no? Ni siquiera necesita una instrucción en esta puerta, solamente el usuario se acerca a la puerta, la puede empujar o la puede jalar, y bueno, pues la experiencia es como intuitiva, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en todo este como análisis, nosotros como diseñadores de UX tenemos que estar conscientes de las experiencias que antes se tenían en cuanto a, pues, aplicaciones, pero, de hecho, o sea, todo lo que es artificial, todo, 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 tiene un diseño. Que esté bien diseñado o esté mal diseñado, es otra historia, pero todo lo artificial tiene un diseño. Entonces, todos los diseños del pasado están ligados con lo que ahora interactuamos y también lo que hoy diseñemos, lo que hoy desarrollemos, pues, va a estar implícito o va a afectar directamente al futuro, ¿no? Entonces, como ustedes saben, por ejemplo, en la Play Store o en la App Store ya hay n cantidad de aplicaciones móviles, ya hay aplicación para, no sé, para salir en citas, para pedir un Uber, para pedir comida, para meditar, para aprender chino, para programar, para todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, bueno, pues, digamos que ya hay una sobresaturación de aplicaciones móviles y, bueno, ahorita vamos a ver si desarrollar una App es como lo mejor para el futuro. Pero, bueno, quiero hacer como un background para también esta plática. Las revoluciones industriales, han habido cuatro en la historia de la humanidad. Como ustedes saben, cuando se inventaron las máquinas, pues, la era de las máquinas en los cientos, luego la era industrial, cuando empezó esta revolución industrial, empezaron a crearse como en masa. La era de la información, cuando se inventó el internet, y la nube, y los smartphones, y todo eso. Y hemos llegado a una revolución que se llama la era conceptual. Ahorita nos vamos a enfocar solamente en estas dos últimas, ¿no? ¿Para qué? Para que veamos lo que hemos alcanzado en estas dos últimas revoluciones industriales. En la era de la información, se desarrollaron chips, de los celulares, GPS, el internet, la nube, los smartphones. Y, bueno, pues, en la hora conceptual, ¿qué tenemos ahorita? Tenemos inteligencia artificial, que ahorita vamos a ver las corrientes de inteligencia artificial que van a afectar en la experiencia de usuario. Blockchain, que, bueno, pues, muchos de ustedes tal vez han escuchado este término, por ejemplo, las criptomonedas, pero no solamente se utiliza el blockchain en las criptomonedas. El blockchain, para los que no saben, y si me equivoco, por favor, corríganme, pero es la forma en la que se manipulan los datos. Y el blockchain es una forma súper segura de visualizar datos en tiempo real. Son inalterables y son transparentes. O sea, nadie puede modificar estos datos. Y por eso, por ejemplo, se aplica en las criptomonedas, porque es muy seguro, es muy difícil que alguien cambie este tipo de datos, porque como están en blockchain, o sea, están como en cadena, está cualquier modificación se puede como track, como localizar directamente quién hizo ese cambio, ¿no? Entonces, por eso tiene muchísima seguridad. Y, bueno, este sistema de blockchain se puede implementar en cualquier tipo de datos, por ejemplo, del gobierno, de la NASA, de una escuela, y es como muchísimo más... Sería lo ideal, ¿no? Bueno, a mi punto de vista, si el gobierno, si muchas empresas utilizaran blockchain, pues todos los datos serían transparentes, ¿no? Estarían al alcance de las personas, pero bueno, esa es otra historia, porque, obviamente, pues es muy difícil que muchas, en muchas empresas del gobierno, sobre todo, implementen blockchain, pero bueno. Robotics, 3D printing, por ejemplo, 3D printing, la impresión 3D actualmente está en su boom. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, actualmente la NASA y Uber están desarrollando carros que vuelan. Entonces, imagínense cómo van a desarrollar, por ejemplo, motores o todo lo que va a implicar construir el carro en sí sin esta tecnología de la impresión en 3D. Todo lo que se imprime, todo lo que se diseña, tiene que tener medidas así específicas que no se pueden alterar ni siquiera por un milímetro, porque son, para empezar, van a tener encima tecnologías muy avanzadas y lo padre del 3D printing es que lo puedes utilizar para imprimir prototipos y testear súper rápido y mejorarlos cada vez, ¿no? Mucho más rápido. El 5G es, bueno, como ustedes saben, igual en su celular han de tener 4G, pero es como la mayor, la mejor señal en cuanto al internet es como, bueno, es como excelente internet, ¿no? Como excelente señal que vas a tener internet hasta abajo del agua. IoT, que es The Internet of Things, igual seguramente ustedes están un poquito familiarizados porque pues tal vez algunos de ustedes ya tengan un Alex en su casa o algún objeto inteligente, pero también actualmente, o sea, de repente tal vez no es como tan loco pensar en un refrigerador que sea como inteligente y tenga como tal vez una pantalla, ¿no? En su, en su, en el mueble en sí. Imagina un refrigerador que te diga qué es lo que tiene dentro y qué receta puedes hacer con lo que tienes adentro, ¿no? Eso sería como súper padre. O, por ejemplo, los relojes que son como ya inteligentes, ¿qué otra cosa? Si a alguien se les ocurre alguna otra cosa. Bueno, es en cantidad de cosas, ¿no? En cantidad de productos inteligentes como las smart cities, como las smart homes, como las smart cars, como todo es mal. Entonces, este, bueno, en internet las cosas es como algo súper presente que definitivamente va a afectar en el futuro. Y, bueno, cloud computing, es la nube, es Synthetic Biology y Energic, que es como igual, bueno, términos que no domino tanto, pero son parte de la era conceptual. Entonces, ¿cómo escala la tecnología? La tecnología, a diferencia de muchos otros campos, como, no sé, como la salud, o como, no sé, las bienes raíces, o como descubrimientos científicos, que no tengan tecnología implicada, normalmente como su crecimiento es lineal, pero la tecnología escala de forma exponencial, lo que significa que de repente hay auges que son así impresionantes, son saltos cuánticos de cómo evoluciona la tecnología actual. Por ejemplo, ¿cómo es posible que estos artefactos, o sea, sean tan inteligentes a comparación de unos que serán 10 años? O sea, esto es como 10.000 veces más inteligente y se calcula que para el 2023 un celular sea igual de inteligente o tenga la misma inteligencia que un cerebro humano. Y imagínense más adelante lo que va a alcanzar la tecnología. Entonces, ahorita estamos en la inteligencia artificial 1.0, pero conforme vayamos avanzando, esto va a tener como un impacto muchísimo más grande. Y nosotros, que somos, pues, digamos que los que vamos a diseñar las interfaces o las experiencias del futuro, pues, tenemos que estar al tanto de esto, ¿no? Porque, pues, no todo lo vamos a tener que solucionar con una aplicación móvil. Pero, bueno. Me gusta mucho esto que dice Albert Barlett, que dice, la mayor deficiencia de la raza humana es nuestra incapacidad para comprender la función exponencial. Porque lo que les dije, o sea, el crecimiento de la tecnología no es lineal, sino exponencial, y entonces va a tener un gran impacto. Entonces, ¿esto qué significa para la experiencia de usuario? Bueno, pues, como creo que, lamento no haber puesto aquí el autor, pero no recuerdo quién lo dijo, pero, bueno, si los datos son el nuevo petróleo, entonces la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Entonces, ninguna otra tecnología conducirá a un crecimiento tan exponencial como la inteligencia artificial. Y, bueno, esto que implica para el UX Designer, nosotros diseñamos pantallas hasta ahorita, pero el futuro está afuera de las pantallas. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente, los problemas del día a día se quieren solucionar con una aplicación móvil, ¿no? Y ustedes no me dejarán mentir, como les acabo de decir, hay miles y millones de diferentes aplicaciones para cualquier tipo de cosa, hasta para saber tus zodíacos y encontrar tu alma gemela. Pero, bueno, antes de diseñar una aplicación móvil, o antes de pensar en solucionar un problema con una aplicación, no móvil, sino una aplicación, tenemos que pensar si es lo ideal, si realmente resuelve el problema de la mejor forma y si estamos utilizando la tecnología a nuestro favor. Hubo un caso de estudio que una agencia, una empresa de, no, una agencia, no, una empresa de carros, creo que fue Chrysler, no recuerdo bien, pero ellos hicieron una aplicación para abrir un carro. Entonces, según con una aplicación, iban a mejorar la experiencia de una aplicación móvil versus tu llave de tu carro. Entonces, lo que implicaba abrir la llave, lo que implicaba abrir tu carro con una aplicación, constaba de 13 pasos mínimo, lo que era caminar hacia tu carro, tomar tu celular de tu pantalón, despertar el teléfono, luego desbloquearlo, luego salir de la última aplicación, si tenías alguna aplicación abierta, y tal vez la aplicación te pida confirmar salir, entonces, ese sería un paso extra. Luego, buscar entre el mar de íconos que tienes en tu celular, la aplicación que va a abrir la puerta de tu carro, clic en el ícono, esperar a que se abra la aplicación, buscar en el menú abrir la puerta, darle clic en la puerta, o tal vez deslizar el botón para abrir, y bueno, ¡voilá! ¿no? Se abrió el carro. Entonces, 13 pasos realmente para abrir un carro, y esa sería como la mejor experiencia. O sea, por ejemplo, me dirían, no, bueno, pero si el celular, ¿qué tal si se me olvidó en el carro? Entonces, ¿cómo podrías abrir el carro, ¿no? Si tu celular está en el carro, bueno, son como problemas que igual, son cosas que se tienen que, que considerar, pero otra empresa implementó sensores. Entonces, con sensores podían igual reemplazar las llaves de un carro, pero el sensor integrado solucionaba el problema en dos pasos. Simplemente, el conductor se acerca y el carro se abre. Entonces, realmente, ¿cuál es la mejor experiencia, no? Y por ejemplo, ese sensor en específico, si lo dejas dentro del carro, el carro lo detectaría y no se cerraría, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que considerar ese tipo de cosas, ¿no? si es la mejor opción, si es como lo más viable, una aplicación. Entonces, bueno, creo que es, nos llevamos 20 minutos, bueno, súper. Se va muy rápido, igual me pueden decir, pero bueno, la inteligencia artificial, la experiencia de usuario, tiene que reconocer los patrones del comportamiento humano, tiene que automatizar flujos de trabajo y tiene que entender el impacto. O sea, cuando tú diseñas una aplicación, no tienes, o bueno, cuando tú diseñas más bien una experiencia, tienes que prever, así casi, casi ser vidente, pero con bases, tienes que entender el impacto que va a tener esta aplicación ahorita, pero también en el futuro, ¿no? Porque al rato, por ejemplo, todas las aplicaciones, en cinco años atrás, tal vez más, pero todas eran Mobile First, todas, 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 todas. ¿Por qué? Porque pues antes del COVID todos salíamos a nuestro trabajo, a la escuela, estamos en el transporte público, llevamos nuestro carro, pero nunca estábamos en casa. Entonces, siempre traemos el celular en nuestra mano, en nuestro bolsillo, en nuestra escuela, en donde fuera, y todas las aplicaciones le dan prioridad al diseño del celular. Entonces, normalmente llegabas a tu computadora y abrías una aplicación y pues estaba horrible el diseño, ¿no? O ni siquiera había versión desktop. Entonces, eso tuvo muchísimo impacto ahora con el COVID, porque ahora no salimos de nuestras casas y muchas, muchas, muchas empresas están moviendo ya su, están migrando a hacer desktop first. Pero entonces, pues ahora las personas estamos siempre en nuestra computadora, ¿no? Pero al rato, ¿qué va a ser, ¿no? Al rato las personas ya no van a estar en su computadora o qué sucedería? ¿Cómo sería la mejor forma de resolverle la vida a las personas cuando interactúen con tu producto? Por ejemplo, yo a veces ya no puedo ver una pantalla porque me duelen mucho los ojos de que he estado como mucho tiempo en la computadora y bueno, cuiden mucho sus ojos, por favor. Pero realmente, y eso que mi generación, o sea, no es como tan joven, pero se prevé que en el futuro, o sea, las generaciones que vienen abajo, pues va a haber como un alto índice de ceguera o de problemas de la vista. Entonces, pues realmente tener a una persona pegada en la computadora, pues no es la mejor experiencia, ¿sí? Entonces, pues sí tenemos que evaluar ese tipo de cosas. Tal vez el producto que tú quieres diseñar o que quieres empezar como empresa, como startup, tengo una mejor solución que sea una aplicación. Tal vez lo puedes solucionar a tu usuario la necesidad desde otra perspectiva que no es una aplicación. Entonces, todo eso lo tienes que tomar en cuenta. ¿Cuáles son las corrientes de inteligencia artificial que ahorita están como más presentes? Sería el reconocimiento de imagen. no sé si ustedes ya han abierto tal vez una cuenta bancaria en su teléfono o tal vez han iniciado sesión y les piden que comprueben su identidad y les piden una identificación oficial y reconocen como la imagen de tu identificación oficial y luego haces la prueba de vida, ¿no? Que es prácticamente pues hacerte un video selfie y eso es algo que ya está implementando por cuestiones de seguridad, ¿no? Y es como muy conocido. No sé, bueno, para mí ya es muy conocido porque yo estoy súper involucrada en el mundo fintech. Entonces, desde que tengo memoria, pues, para abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, tienes que hacer un video selfie o una prueba de reconocimiento facial para que reconozcan tu imagen. Entonces, no solamente se implementa el reconocimiento de imagen en este campo, se implementa en n cantidad de, pues, como, tiene muchas funcionalidades. Por ejemplo, no sé, Machine Learning que identifica todas, que es un análisis de todas las imágenes en el internet, hace bancos de imágenes, te ayuda a tener muchísima más información en Google más rápido, te hace quedarte en el navegador mucho más rápido, mucho más tiempo, pero porque encuentras ya hay una una saturación de información, ¿no? Y ya no sabes a veces qué es como lo que es cierto o lo que no es cierto, pero bueno, esto, de todas formas, ayuda muchísimo, por ejemplo, para las Smart Cities se va a implementar muchísimo el reconocimiento de imagen para poder identificar qué elemento tienes enfrente de ti. Por ejemplo, hay unos, este, como trash cans, botes de basura, que identifican cuando metes una botella que es reciclable, cuando, reconoce cuando metes una lata, cuando metes un producto orgánico, entonces, todo esto se está implementando muchísimo y bueno, es como algo que como enseñadores tenemos que tomar en cuenta que existe, ¿no? Para igual implementar en el futuro y bueno, la internet y la tecnología, lo que les estaba contando, entonces, este, está padre esto, luego, le voy a decir a este Ulises que les comparta o no sé, que publiquen, pero luego hay unos como meetups o como sesiones de grupo donde las personas hablan de cómo, cómo sería una casa del futuro, ¿no? Cómo implementarías un producto que tenga inteligencia artificial, ¿no? Entonces, una chica estaba diciendo algo súper padre que me gustó, que era un espejo inteligente que desde que te despierta, bueno, tampoco tal vez dramático, trágico, desde el, dependiendo de la perspectiva que lo estés diciendo, Si no les gusta como mucho la tecnología, no quieren que, no sé, esté como tan presente y les gusta como más privacidad, está padre, pero bueno, el punto es que el concepto estaba padre, te veía el espejo en la mañana, detectaba como tu estado de ánimo, sabía como tu agenda, entonces te podía decir como cómo tenías que vestirte, te podía decir como una frase linda para alegrarte, te podría como recordar las cosas que tenías que hacer el día de hoy, o sea, todo esto tal vez suena como muy loco, muy raro, o tal vez dicen qué onda con esto, pero, o sea, definitivamente son experiencias que ya tampoco están tan lejanas de la realidad, ¿no? Ya tenemos aplicaciones que diario nos dicen recuerda estudiar francés o recuerda, no sé, estirarte o hacer ejercicio o lo que sea, ¿no? ese tipo de recordatorios se pueden implementar en n cantidad de superficies, no tienen que estar en una aplicación específicamente, pero bueno, esto es, por ejemplo, no sé, el internet de las cosas en un restaurante, ¿no? Que llegues y tal vez en la mesa o donde tú te sientes te hagan como la sugerencia del día o detecten que estás ahí, puedas poner como tu preferencia de como alimentación, si eres vegano, si eres y ya, ¿no? Como ni siquiera tengas que ver un menú y te sugieran como cosas. Entonces, bueno, nada es como para que lo piensen. Voice design, eso también es como, de hecho, aquí me equivoqué, no es voice design, es voice recognition, reconocimiento de voz, la voy a editar, lo prometo, o voice interaction también. Entonces, voice interaction es una de las formas más naturales para interactuar con aparatos digitales. ¿Por qué? Porque es como, normalmente llegas a un lugar y para evitar estar interactuando con una pantalla, puedes hablar y eso es como muchísimo más práctico y mucho más natural, es como un behavior, como un comportamiento mucho más fácil de que el usuario emita, es una experiencia pues mejor porque implica menos esfuerzo, igual mejor dependiendo de la perspectiva, ¿no? Pero, bueno, mejor esfuerzo y actualmente los inputs que encontramos en las pantallas, que encontramos en las aplicaciones con las cuales interactuamos, lo que voy con input, que dice aquí voz como input alternativo, los inputs son donde tú metes tu información, por ejemplo, llegas a un formulario, ¿no? de Google y te pide tu correo y te pide tu contraseña donde le das click para poner tu correo donde le das click para meter tu contraseña es un input, a eso le llama. Entonces, la voz en este caso sería como un input, entonces, hablas y reconoces tu voz y bueno, pues ahora lo ideal en muchas como experiencias que están desarrollando por ejemplo Amazon o Google como Google Home, Alexa, lo que les comenté, es Voice User Interface y Voice First, ¿no? Ya no es Desktop First, ya no es Mobile First y no es Voice First y qué raro que en este tipo de empresas es donde se está implementando ese tipo de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues está padre eso y como dato curioso hay 157 millones en Estados Unidos que utilizan Alexa y bueno, pues no sé si ustedes tengan una, pero pues no hay como llegar a un lugar y decir pon música y bueno, pues ya empezar a escuchar música o hacer como un recordatorio es como igual dependiendo de las personas, ¿no? pero resuelve problemas necesarios bueno, resuelve tus necesidades de una forma mucho más rápida que sacar un celular y poner tu música, ¿no? solamente tienes que hablar que es como un comportamiento muy natural bueno, 3D Design aquí por ejemplo tenemos el prototipado rápido lo que les estaba contando de lo que la NASA y Uber están haciendo pero bueno, o sea, también lo están haciendo en muchos otros lugares por ejemplo de hecho el año pasado que tuve un un jacatón en la en la NASA participé en un jacatón con ingenieros aeronáuticos ingenieros mecatrónicos este no sé en cantidad de tipos de ingenieros estuvo padrísimo porque o sea, de verdad estaban hablando como cosas del espacio y yo como diseñadora pues obviamente no es algo que acostumbre hablar pero ellos hablaban así de cosas como súper específicas y bueno, estuvo muy padre pero el challenge que que abordamos fue cómo construirías una una base espacial y bueno, qué material utilizarías qué diseño tendría esa esa nave bueno, esa nave no esa esa estación espacial entonces lo que hicieron estos estos chicos y yo fue bueno, eran como dos dos lados uno era un brazo robótico que iba a acomodar como los los módulos que iban para construir esa esa estación espacial el brazo robótico iba a ser manipulado por inteligencia artificial pero también por una interfaz que el humano podía como controlar desde aquí tal vez o bueno esas como cosas más técnicas que tendría que ver yo hice la la interfaz obviamente pero este el chico que estuvo a cargo del diseño de los módulos o sea diseñó módulos octagonales por cierta por cierta razón como específica por cuestiones de tal vez utilizar mejor el material a gran escala o sea como si realmente estructuró y como se dice como justificó o tuvo bases como para decir por qué iba a ser como ese módulo en específico de qué tamaño y demás y él tenía un impresor en 3D y lo imprimió y imprimió varios y o sea pudimos ver cómo encajaban estos módulos y cómo se iba a poder ir construyendo esta esta base espacial ¿no? entonces pues estuvo padrísimo padrísimo y bueno la verdad estuvo más padre que ganamos primer lugar entonces fue así como de sí gané una sudadera de la NASA yay y bueno pero la experiencia estuvo bastante padre entonces como les digo esto del 3D 3D printing o impresiones 3D les ayuda muchísimo para los que saben para los que no aprendan porque de verdad yo ya estoy aprendiendo y está bastante o sea obviamente no es fácil pero o sea hay como n cantidad de tutoriales en YouTube ¿saben? y les quiero enseñar este diseñador que creo que también se llama Bruno Simón y él hace está creo que en un proyecto de ciudades inteligentes algo así y bueno él hace como impresión 3D y está súper padre entonces creo que es solamente un videito está muy chiquito sorry no tiene audio pero bueno se llama Bruno Simón si lo pueden buscar es donde pongan 3D printing y Bruno Simón pueden encontrar su página web pueden encontrar como sus proyectos y ya a ver voy a darle click a lo que sigue ok y bueno lo que es como súper obvio las realidades VR y R y MR son algo que ya están siendo implementadas en muchas muchos lugares pero no no en el día a día entonces aquí me refiero con esas realidades extendidas hay 3 actualmente no sé si van a ver más pero ya lo veremos la primera es virtual reality que es full immersion o sea nada de la realidad está nada de la realidad virtual está afuera sino de unos Oculus normalmente son como los de Microsoft o los de Google o tú puedes armar los tuyos con cartón y unas como esferas en particular te he hecho como varios do it yourself en YouTube pero está súper padre y bueno son mundos creados dentro de una de una una realidad virtual normalmente utilizan Unity o ¿qué otra plataforma utilizan para la realidad virtual? hay una que se llama A-Frame que también es una plataforma un software donde se desarrolla realidad virtual que está bastante padre y bueno como ustedes saben actualmente creo que se implementa muchísimo en videojuegos tú te pones tus lentes o no sé cómo interactúa esta vez en tu celular pero el punto es de que tú entras como a un mundo pero ese mundo o sea no es como un cuarto sino es tiene una arquitectura anchas o ¿cómo se dice? bueno es un mundo pues ¿no? donde tiene ciudades donde tiene personajes donde tú puedes ir a lugares interactuar con las personas y bueno tú estás inmerso es como full inmersion hay varias como intervenciones o ¿cómo se dice? bueno hay varios proyectos que se han hecho en museos donde entrabas de hecho una en Tatelolco lo hicieron esto súper padre creo que fue de Iñarritu o de Cuarón lamento muchísimo no saber quién es espero que nadie sea como súper fan del cine y me odie pero bueno hicieron una donde tú experimentabas una narrativa en específico y bueno tú no podías como interactuar con nada físicamente pero todo era virtual entonces la realidad virtual ahorita les enseño igual los lentes que les estaba diciendo la realidad aumentada es tu entorno combinado con un entorno virtual aquí dice entorno virtual combinado con el mundo real realmente el mundo físico nuestra realidad no la vamos a alterar pero si va a estar como intervenida de cierta forma a partir de un dispositivo ahora les voy a enseñar un ejemplo igual les voy a decir la plataforma o el software que pueden utilizar para implementar realidad aumentada que está súper padre y Mixed Reality que es bueno y ahora sí el mundo real como como se dice en GES es como es que o sea sé lo que significa pero ya se me olvidó cómo decirlo en español pero en GES es como sí intervenido un poco con objetos digitales igual ahorita les voy a explicar a lo que me refiero ¿alguien iba a decirme? ¿alguien iba a hablar? ¿no? ok bueno entonces Virtual Reality o Inmersion estos son los óculos que les digo estos son los lentes de Google solamente pones tu celular y bueno puedes tener como una una inmersión completa de hecho hay unos padrísimos por ejemplo del mar que vas y te puedes como meter al mar y parece que estás adentro otras del espacio hay muchas pero imagínense o sea no piensen en eso piensen a futuro cómo cómo podrían implementar la realidad virtual en resolviendo problemas de la vida diaria ¿no? del ser humano yo la verdad no lo había pensado tanto pero pues no sé o sea por ejemplo ahorita con lo del COVID pudo haber sido como bastante interesante desarrollar un un café virtual donde pudieras salir con tus amigos y pudieras platicar y pudieras como escoger qué ropa usar y y hablarles y tener como encuentros pues no sé padres ¿no? ¿qué otra cosa podría ser? ah por ejemplo en una empresa que estoy trabajando que tenía un convenio con Pemex estuvo súper padre porque por ejemplo Pemex normalmente lleva a sus ingenieros a sus plataformas para entrenarlos entonces pues tienen que gastar en transporte en estancia en donde se van a quedar eh tienen que pagar por perdas que se lleven en cuanto al entrenamiento o sea qué tal si alguno ya la regó y se tiraron tantos barriles de petróleo eso sí ha pasado pero bueno entonces en esta en esta empresa lo que lo que hicimos fue diseñar una plataforma de realidad virtual donde los ingenieros llegaban y podían como interactuar con esta esta eh la plataforma en sí de de petróleo pero pues todo era virtual entonces las pérdidas nunca hubo ninguna pérdidas eh la capacitación era de su casa entonces pues o sea su 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 objetivo era reducir todo ese tipo de 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 gastos ¿no? eh creo que todavía no se implementa esta como producción pero bueno esta es como una forma súper útil de implementar la realidad virtual imagínense todas las empresas el dinero que se podría como o sea dejen ustedes el dinero obviamente pues una empresa va a ver obviamente cómo ahorrarse el dinero pero también como personas o sea podemos aprender cosas muchísimo más rápido que ir directamente al lugar y bueno pues interactuar de una forma como física cuando lo puedes empezar haciendo desde una realidad virtual imagínense las personas los pilotos ¿no? cómo puedes volar un 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 helicóptero o un avión a través de la realidad virtual pero que la experiencia sea así como súper real entonces este los sonidos todo eso lo tendrías lo tendrías en la realidad virtual realmente sería como una full immersion entonces no abre como como tanto el 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 porcentaje de de pérdida ¿no? o de falla de error ¿qué voy a hacer? bueno súper creo que quedamos bien y bueno virtual environment combined with ok esta es realidad aumentada lo que les estaba diciendo este video como que me va a ayudar muchísimo más para que me entiendan lo que es la realidad aumentada y bueno es el es un entorno virtual combinado con el mundo real ¿no? a través de tu celular estás viendo este tipo de de cosas que obviamente no está pasando en la vida real pero estás recuperando cierta información no estás viendo cosas en específico y bueno no está siendo alterado tu ambiente pero tú puedes ver ese tipo de cosas tal vez no encontré como el mejor video pero el software que ustedes pueden utilizar para implementar realidad virtual se llama Aero Aero es de Adobe de hecho en versión desktop tienen una versión beta pero si lo descargan en su iPad yo no tengo iPad lo siento pero cuando descargas esta aplicación y la corres la cámara de tu iPad va a como hacer un escaneo de la superficie que está a tu alrededor y entonces ahí tú ya vas a poder empezar a agregar elementos en 3D en esta superficie y tú puedes obviamente pues alterar la experiencia la interacción todo eso y poner la información que tú necesites por ejemplo yo tuve un proyecto en el centro de ciencias aplicadas centro de ciencias y tecnologías aplicadas en la UNAM ahí estuve haciendo un proyecto de realidad aumentada con un chico que estaba haciendo su maestría de química pero bueno estaba como rara su onda pero estaba super padre su proyecto porque era con un fin educativo de enseñar a los niños de secundaria y prepa a aprenderse la tabla periódica entonces la aplicación se basaba en que tú tenías como unas tarjetitas con cierto código QuickR QuickResponse QR ¿cómo se dice? bueno estos códigos QR que son los que llegas a un restaurante y los escaneas y ya podías ver el menú pero el punto es que estas tarjetitas tenían como este código y tú podías escanearlo y entonces podías ver el elemento de la tabla periódica que tú estuvieras como queriendo saber más entonces desarrollamos unas como modelos en 3D en Unity para ver cada uno de los elementos y decía como su información pero o sea ya podías ver los elementos en realidad aumentada y podías aprender mucho más fácil las propiedades de ese elemento viendo la realidad aumentada como su premisa o su hipótesis y la verdad estuvo super super padre entonces por ejemplo la realidad aumentada se puede implementar para la educación para para qué más por ejemplo para la educación de la salud imagínense ver los órganos de un cuerpo en realidad aumentada eso sería también como súper interesante y qué más un carro prácticamente se puede implementar en todo en todo en todo en todo entonces este la realidad ah mira aquí ya sabe que he puesto como una nota tiene el potenciar de ser incluso más grande que la web ya que solo vamos a la web cuando así lo deseamos o tenemos que ir y la realidad aumentada estaría alrededor de nosotros todo el tiempo cada día eso también son un poco dramático ¿no? pero un poco atemorizante por las personas que no les guste como tanto este concepto de la singularidad pero pues honestamente es a lo que vamos y pues qué mejor que desarrollar buenas experiencias ¿no? entonces sí es cierto o sea el potencial de la realidad aumentada es muchísimo más grande que que la web porque la web o sea es como un aparato al que tú llegas y vas cuando tienes una necesidad pero la realidad aumentada pues estaría implementada igual dependiendo de dónde esté siendo como proyectada desde qué perspectiva estés o en qué lugar estés pero pues estaría ahí todo el tiempo y de hecho es muy parecida a la realidad mixta pero bueno aquí les voy a enseñar cómo el mundo real se enaltece en Gaze creo que esa es la palabra correcta si no por favor ahorita lo busquen en Google Translator y este se enaltece con objetos digitales entonces vamos a ver a qué se refiere ahí si lo grabé bien no super creo que sí ok sorry ajá aquí está esta persona y este espacio es la vida real entonces como que lo escanea y añade elementos que son obviamente digitales ok eso da miedo pero bueno puedes como editar incluso a las los objetos reales en específico y puedes cambiar como el aspecto del lugar y ¿qué tan largo es? ahí está chiquito bueno nada más es como para que lo vean pero bueno esto es por ejemplo una realidad mixta por ejemplo imagínense no sé en cuanto a diseño de interiores en cuanto a arquitectura esto o sea como evitaría muchísima contaminación en cuanto a materiales de adorno eso suena un poco extraño pero bueno el punto es que imagínense un cuarto que ustedes quieran como cambiar el tapiz pues solamente con un botón podrían hacerlo no tendrían como que desperdiciar y tirar la basura después del tapiz o la pintura o todo esto que se utiliza pueden poner por ejemplo un árbol o cosas así que sean obviamente digitales pero sean parte de un entorno para enaltecer ese entorno para hacerlo más llamativo más bonito más agradable no sé o sea qué qué podríamos usar de referencia por ejemplo no sé si han visto Black Mirror bueno esa no es como una buena referencia a ver pensar en otra no o sea por ejemplo en un museo llegas y no sé si saben pero en museografía está como muy cañón cada vez que cambian como de exposición porque tienen que imprimir los párrafos por ejemplo que van a hablar del autor van a tienen que pintar las paredes y volver a poner como el texto en las paredes si es que lo ponen las paredes o tienen que imprimir los carteles o tienen que imprimir como toda la información los cuadritos que se van a poner abajo de las obras todo eso la luz entonces imagínense una realidad mixta en donde nada más como llegues y tengas otra 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 exposición muy diferente o sea cambies de no sé el romanticismo a el expresionismo a anima este alemán bueno ok este no sé el surrealismo y demás y este y bueno solamente tengas que cambiar el texto tengas por ejemplo puedas cambiar la tipografía puedas cambiar el color la luz todo eso y cuánto cuánto trabajo no te ahorrarías cuánto por supuesto no te ahorrarías cuánto material no contaminarías entonces es como utilizar este tipo de como les digo tecnología usarla a su favor ¿no? entonces creo que ya y bueno nada más así como hacer una porque la otra vez estaba en una exposición y vi este carro de Back to the Future este es de la película 3 pero o sea lo chistoso es que muchas veces pensamos que las películas de la ficción son como va a ser en el futuro pero o sea no podría estar como más lejos de la realidad quisiera que ustedes como pensaran no sé si vieron la película pero pues si tienen más o menos mi edad o un poquito más grandes tal vez seguramente la vieron y si no vean era como súper clásico pero por ejemplo en esa película hay como varias cosillas que yo dije y de hecho cuando vi este carro y cuando vi esa exposición aquí donde estoy dije ¿cómo podría ser o sea actualmente hoy cómo yo diseñaría una mejor interfaz una mejor experiencia de usuario una pues sí o sea cómo resolver este tipo de problemas ¿no? por ejemplo un carro inteligente pues definitivamente no tendría como este este aspecto ¿no? entonces bueno el ejemplo que les puse al principio pues yo lo pondré como sensores ¿no? para abrir la puerta tal vez reconocimiento de voz para las instrucciones o sea como este es todo como el tipo de cosas que implementaría por ejemplo no sé si se acuerdan que andaba con esta patineta que volaba o sea ¿cómo la controlaría? yo dije no pues imagínate sacar tu celular para abrir la aplicación que va a controlar tu patineta o sea como sería súper estúpido pero entonces de preferencia solamente el reconocimiento de voz ¿no? decir como go o stop o tal vez incluso como igual sensores no sé si a ustedes se les ocurre como alguna forma de cómo solucionarían esta necesidad en específico de trasladarse también estaría como padre que a ustedes como que se les ocurriera algo no sé si se acuerden cuando llegan al restaurante cuando este ¿cómo se llama? bueno el protagonista llega al restaurante y hay como una máquina que le pregunta qué es lo que quiere y creo que reconoce al chico entonces le da su su Pepsi entonces eso se hizo súper padre porque o sea imagínense que las restaurantes a los que normalmente vas tengan como un reconocimiento facial y ya como que sepan lo que normalmente pide si te hagan como la sugerencia o te lleven inmediatamente a tu mesa como lo que normalmente pides o reconocimiento de vos por si eres nuevo y puedas como darte de alta en el banco de clientes frecuentes no lo sé bueno esas son cosas como que se me ocurrieron ya para finalizar no sabía que esta plática era de dos horas entonces de hecho es demasiado dos horas para ver de esto pero realmente les recomiendo estos tres libros en específico para ver como lo que depara el futuro bueno este de design de design of everyday things de Don Norman o sea así no seas diseñador te lo juro que te va a servir muchísimo porque habla de del diseño de de todo o sea no solamente de pantallas sino como mejorar la experiencia de tu usuario es como la biblia de los UX designers de verdad y bueno si eres product te lo juro que te va a servir como muchísimo más para darle para agregarle valor a tu producto si eres diseñador obviamente lo tienes que leer y también desarrollador o sea en general esto de verdad te abre como una perspectiva muy padre de lo que es el diseño este libro me encanta que se llama The Best Interface The Best Interface porque Golden Krishna es súper irreverente o sea como su humor tan padre de abordar lo que actualmente pasa en por ejemplo Silicon Valley o en las aplicaciones que son como las más poderosas en el mundo por ejemplo Facebook o Twitter o Instagram habla de hecho aquí es donde saqué el dato de la aplicación para abrir un carro pero aquí realmente nos dice a los diseñadores que evaluemos si lo que estamos diseñando es realmente necesario porque por ejemplo habla de la bicicleta o habla de el primer carro del mundo que necesidad resolvía del ser humano pues el traslado trasladarse n cantidad de veces mucho más rápido que pues a pie entonces desde que se diseñó eso pues realmente fue como un gran avance ¿no? resolución de su necesidad pero por ejemplo compara con ahora los carros Tesla que tienen una pantalla de 19 pulgadas en donde prácticamente tienes un ordenador web en tu carro y ahí puedes checar Facebook o puedes checar tu Twitter o puedes no sé navegar en el internet mientras vas manejando y dices ok o sea realmente estás solucionando una necesidad básica o sea realmente necesitas revisar tus redes sociales cuando vas manejando o de hecho un publicista no recuerdo quién lo dijo creo que alguien así como de los medios dijo no quiero tener un ordenador web en mi carro y mucho menos que las personas que se dan a mi alrededor tengan un ordenador web en su carro o sea si por sí manejan mal ahora con esto imagínense cómo van a manejar pero bueno yo sé que Tesla son súper padres y demás y demás pero o sea evalúen lo que lo que lo que están diseñando lo que van a diseñar y el último libro que aquí también lo tengo está súper padre se llama El futuro está más cerca de lo que crees aquí habla un poquito más de finanzas de como es un approach mucho más técnico en cuanto a financiero pero por ejemplo aquí habla de de cómo la NASA y Uber están haciendo carros que vuelan qué necesidades qué necesidades tendrían que cumplir por ejemplo cómo un helicóptero es tan ruidoso y cómo un carro que vuela tendría que ser como no ruidoso porque imagínense lo molesto que sería que haya un carro volando aquí arriba y me rompa los oídos que sea como seguro cosas que tienen que ver con los MVP la ley de Moore como la escala de la la escala exponencial de cómo la tecnología está evolucionando entonces todo eso de verdad les juro que no se van a arrepentir si consiguen los tres libros y bueno pues nada para finalizar les agradezco mucho su tiempo esa es como las plataformas donde normalmente estoy en LinkedIn me pueden agregar sin ningún problema y bueno esa es como mi cuenta de Instagram pero casi nunca les subo nada pero quiero subir cosas de hecho que saco de aquí entonces este pues dejaré de compartir pantalla y pues voy a leer como si tiene como alguna pregunta o alguna retroalimentación que me quieran me quieran comentar y pues muchísimas gracias ok un real también se emplean para construir aplicaciones VR Alejandro también se emplean para construir aplicaciones ok super muchas gracias ok estas son aparentemente softwares ¿no? para implementar VR y AR y la serie Upload de Prime juega mucho con lo de ok super la voy a ver perfecto muchas gracias Gonzalo y ah no esperen les quiero mostrar un proyecto que es actual o sea de hecho creo que hace un mes tuvo como release de de lo que se pretende en a ver lo encontré en LinkedIn entonces o sea esto es como actual esto es vigente esto se está desarrollando entonces quiero que lo vean gracias ¿Perdón? Ah, ok. No es como tan relevante, pero... ¿Quieres que lo vuelva a poner? ¿Vuelva? Ok. No, no es relevante, pero igual les voy a dejar el link aquí para que lo chequen, por si lo quieren volver a ver y escuchar. Gracias. Bueno, es un proyecto real que hoy se está desarrollando en Berlín. O sea, nada más chequense eso, ¿no? Entonces, bueno, pues, voy a hacer así como un ejemplo que quisiera, que quiso usar para concluir. Y bueno, pues, no sé si ustedes tengan alguna duda. Creo que alguien más comentó. Ok. La serie blog muestra muchas interacciones de productos, tanto digitales como físicos. Ok. Ok. Gracias, Nicolás. Me encanta. Definitivamente lo voy a ver. Y gracias, Alejandro, por compartir el link. Es justo lo que iba a hacer ahorita. Andrea, ¿podrías, por favor, volver a mostrar el slide con la bibliografía? Claro que sí. Me quedé en el screenshot, si quieren. Esa está. Ay, bueno, pero este libro casi no se ve. Me la voy a poner un poquito más grande. Sí, claro. Este es el de La Mejor Interfaz y Snow Interfaz de Krishna. Le recomiendo muchísimo esto de que sea como la edición expandida y revisada porque mucho de la retroalimentación que él pone en el prefacio es bastante útil. Y el de The Future is Faster Than You Think de este Peter y Steven. A ver. Listo. Claro que sí. Bien, nada más me gustaría agradecer a Andrea por habernos acompañado el día de hoy y por habernos compartido un poquito de su conocimiento. Creemos que en la comunidad apoyándonos entre todos podemos crear más y mejor tecnología y eso es justamente uno de los pilares utópicos. Y bien, me gustaría justamente ver un último anuncio y comentarles que estamos muy emocionados del lanzamiento de nuestro primer programa piloto de Upskilling. Este programa está más enfocado en un perfil que ya cuenta con un buen nivel técnico y busca mejorar las habilidades blandas. Esto es muy importante porque es de lo que más piden las empresas. Que sean buenos team players, que tengan buenas habilidades de comunicación y que tengan buen nivel de inglés. Nos hemos dado cuenta que allá afuera hay muchos cursos para mejorar las habilidades técnicas. Pero las habilidades blandas, el nivel de inglés y las buenas prácticas son habilidades más difíciles de adquirir. Así que en unos momentos más les voy a compartir el link para que puedan entrar a ver nuestro programa por si están interesados. Y pues me gustaría anunciarles el taller que vamos a tener la siguiente semana de Machine Learning para detección de cáncer. Va a ser muy interesante, así que si conocen a alguien que esté interesado en Machine Learning, pueden mandarle este evento para que se inscriba. Y pues justamente manténganse al tanto de nuestras redes sociales porque ahí es donde vamos a estar compartiendo los próximos eventos que vamos a estar creando. Y pues bueno, sin más, me gustaría dar un último agradecimiento a Andrea y a ustedes por haber asistido al taller del día de hoy. Gracias por ver el video.